Hello everyone, today we will work in the design of our switching mode power supply transformer. Let's move on. Primero será necesario determinar el tamaño del núcleo del transformador, sin embargo, lo abordaremos en el siguiente episodio. Por ahora nos limitaremos a realizar los cálculos necesarios. El primer valor a calcular es la corriente pico en la bobina primaria, la cual queda dada según la ecuación mostrada, donde la constante K es de 5.5 para la topología flayback. Luego, sustituyendo los valores conocidos, la corriente pico resulta en 2.7 amperes. Esto nos permite calcular la inductancia de esta bobina con la ecuación mostrada, lo que resulta en 527 microgenrios. El calibre a utilizar se seleccionará en función de la corriente promedio de la entrada, con un margen del 15% como mínimo. El alambre que mejor cumple esta condición para transmisión de energía es el AWG número 20. El calibre a utilizar en el secundario debe cumplir la misma condición. Para la salida de 5 amperes con un 15% de tolerancia se seleccionó el AWG 14. Noten que no se ha incluido devanado auxiliar para la etapa de control. Esto se debe a que utilizaremos una técnica bastante elemental que veremos más adelante. Anticipo que en el siguiente episodio veremos un método para obtener el adecuado número de vueltas en cada embobinado y así dar por terminado el diseño del transformador. Saludos.